Las cortes se emplean a fondo para investigar qué ocurrió en Seseña antes y después del incendio de neumáticos. Todos los grupos políticos han acordado solicitar información exhaustiva a las partes implicadas. Los informes, los expedientes o las decisiones que se han tomado desde 2002, el año en el que comenzó el vertido. Creo que ha habido un buen tono, creo que hay que evitar, insisto, hacer un circo, un teatro o un aquelarre político y que de lo que se trata es de investigar y que por lo tanto será la propia investigación y el desarrollo de la investigación la que genere unas conclusiones que podamos dar a conocer a la ciudadanía. Unanimidad de los grupos para pedir información, aunque finalmente no prosperaba la sugerencia del PSOE de excluir de esa documentación la referida al desarrollo urbanístico del Quiñón. En ella se autorizó la construcción de 13.000 viviendas. Para el Partido Popular sí tiene que ver con el incendio. Que si no hubiera sido por la construcción de una parte de estas viviendas, pues posiblemente no estaríamos aquí en esta comisión. Porque si estas viviendas no hubieran existido, si allí no hubiera habido gente viviendo, el incendio hubiera sido otro completamente distinto. Yo ruego también a los letrados que informen al respecto si es o no es pertinente que se pueda llegar a hacer peticiones relativas a cosas que no están dentro del objeto de la petición de esta comisión de investigación. Las Cortes deberán ahora elaborar un documento para agrupar las peticiones de información y solicitárselas a las partes implicadas, servicios de emergencia, bomberos o administración pública. La información deberá estar en el Parlamento antes del 27 de septiembre para poder comenzar a trabajar.